Buen día, Augusto. ¿Hay novedades? En este caso todavía siguen la nebulosa de si iban los dos arriba del colectivo, si uno llamó al otro para vengarse del colectivero. Nico, es una investigación que recién comienza, hay un menor involucrado, entonces se maneja en secreto la causa, pero nosotros pudimos averiguar. Ayer pedíamos, pedía la justicia, vengan testigos, los testigos empezaron a aparecer, fueron voluntariamente algunos a declarar a otros y los buscó casa por casa con la lista de las UBE. Y hay testigos que coinciden en que a Leandro lo mataron desde el estribo del colectivo. Como te contábamos ayer que había una línea de investigación muy fuerte, muy dirigida, que hablaba de que el menor de edad iba en el colectivo y por haber discutido con el chofer, llamó al amigo y apareció el amigo en escena cerca de la terminal, se abrió la puerta y le tiraron de a corta distancia. ¿Quién? ¿El menor o el amigo? El mayor de edad en principio habría sido el que disparó, y te digo más, otro detalle de la autopsia, le dispararon a menos de un metro de distancia, Nico. Ayer te contamos, por eso la línea más fuerte de investigación era esta, el tiro entró por el brazo, atravesó y le quedó del lado izquierdo, entonces era muy claro que le habían tirado desde la puerta. ¿Y declararon estos dos detenidos? Declararon anoche, Nico, estuvieron declarando siete horas ante el fiscal Espatafora, y los dos presentaron coartadas y ninguno confesó la autoría. El menor de edad dijo, yo estaba en mi casa durmiendo, vos viste que hablamos con la madre ayer, y ella dijo, mi hijo no puede haber sido porque él estuvo acá en casa durmiendo a la hora que mataron al colectivero. Y el otro, el mayor de edad, apodado El Viejito, señaló a otra persona, un joven de 24 años del barrio. Pero ambos quedaron detenidos, están acusados de homicidio calificado y también de robo calificado, acordate que ayer te contamos, que habían robado un celular a una chica en la huida. La chica también fue testigo y declaró. Muy bien, Augusto, ayer una de las versiones que circulaban, vos me dirás si era cierto o no, era que el menor había dicho que estaba apurado por llegar a un hospital o algún centro de atención porque su novia estaba por dar a luz. Hablamos con la novia y fuimos a verificar si eso era cierto. De cuatro meses estoy yo, no estoy para tener todavía. ¿Lo viste a Rodolfo durmiendo también acá cuando ocurrió el crimen de Leandro? Yo tengo poco y nada de relación con Rodolfo. Yo no estoy con él, pero yo hablo con él y si la familia dice que estaba acá, porque estaba acá. Él no fue, porque si uno lo conoce, si uno sabe cómo es, uno habla. Todo lo que están diciendo es porque hay gente que no lo conoce, gente que no habla, que jamás la vida tuvo una relación con él, nunca tuvo diálogo. Porque si lo conocieran, si supieran bien la clase de persona que es, sabrían que él no haría esas cosas. Porque es un chico de 17 años, normal, criado en un barrio así como este, que todos dicen que es zona roja, zona roja. Pero él no es así, él no va a matar a un chofer, ni tampoco va a decir que fue a verme a mí porque yo estaba internada, porque él no... En todo caso está asustado, pero todo es mentira. ¿Asustado por qué? Y porque debe tener todos los policías alrededor de él.